¡No tire bate! ¡No tire gorra! ¡No pate la tierra! ¡Y no tire caco, por favor! Bueno, por eso, acá la tabla, ¿se sabe cómo era corta? ¿Dos por dos? ¡Cuatro! ¿Dos por tres? ¡Mueve! ¿Y cuatro por ocho? ¡Cuarenta! El repentón de la mañana, 24 años siendo el referente de las mañanas. No somos un noticiero. Tampoco somos una rocola. Somos una opción diferente.